Tiene el rapero Duki, al hormiguero, y bueno, a ver, la entrevista se supone que va a ir todo bien, ¿no? Hombre, eso esperamos. Pero tú no has empezado bien, Pablo. Tú has empezado mal. A ver. Gol digital. El estrepitoso ridículo de Pablo Motos antes de recibir a Duki en el hormiguero. Pero si todavía no ha venido nada. ¿Pero qué le pasa? Esto es antes, imagínate el día de después. Imagínate de Pablo. ¿Qué he hecho? Pero que hablen aunque sea mal. A ver, tú sabes lo que creo que es exactamente. ¿Qué? Que el baile no les tiene que gustar mucho a la gente. Ah, el baile que hiciste, Pablo. Yo he dado que hiciste un baile muy gracioso. Al presentarle, entonces, ya te están predisponiendo de forma negativa. Es que no se baila. ¿Por qué no te han visto bailar flamenco? Claro. Claro, mira, le podías recibir a Duki bailando flamenco. Claro, bailale flamenco. La verdad es que a mí me encantó el baile que hiciste. Podría estar aquí horas y horas leyendo titulares sobre Pablo, sobre el programa. Entonces he decidido, Pablo, si te parece bien, coger uno de todos ellos que resume todo. Vale. El club de la noticia. Uy, el club de la noticia. El sitio en cuestión. Atención al titular. Pablo Motos la lía de manera completa. Sí, señor. Me encanta. Así. En general. De este titular es que lo puedes poner el día que quieras. Claro, claro. Y ya está. Resume todas tus actuaciones. La lía de manera completa. Sí. La lía parda siempre. Siempre. Es verdad. Hay titulares, Pablo, que son verdad, mientras que lo que cuentan es mentira. Voy a intentar explicarme por qué no es fácil. A ver qué me comentáis. Porque atención a lo que publica el titular del Huffington Post, que dice lo siguiente sobre una entrevista en El Hormiguero. El indigesto corte de José Sacristán a motos. No sé por qué vengo a este programa con un cínico. ¡Hala! No, pero fuerte. A ver, a ver, Pablo. Es que no fue así. Sí, Pablo. Sí que lo dijo más. Pero... ¿Eh? ¿Eres cínico? ¿Qué no? Era un juego. No, 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 no. A ver, tú... Es como si tú ahora... Como... Dices... Has perdido... Has ganado haciendo el cobarde. Y entonces me sacan mañana un titular de... Claro. Zasca de... Sara Varas... A Pablo Márquez. No, no ponerme, ¿eh? A mí no, ¿eh? Puede ser que al decirlo yo ya sale. Claro, pero tú imagínate que alguien no ha visto el programa y lee el titular. Dice, anoche se lió parda en El Hormiguero. Claro, acabaron como el perro y el gato. Pues fíjate, el titular, ¿de dónde vienes? Era un juego de las hormigas, ¿no? Sí. Pablo, ¿es verdad o es mentira? Era mentira, Pablo. Era mentira. Impresionante. No sé por qué vengo yo a este programa. ¿Cómo vengo con un cínico como este? Y a un amigo capaz de engañarle con un gesto así. Te motel ha colado, ¿eh? Sobre todo siendo un niño, además. He usado todos los trucos que tenía que ocurrir a la vez. ¡Qué mala tela! ¡Qué mal rollo! ¡Vamos! ¡Qué, fue una noche terrible! Hay que invitarlo, ¿eh? A ver si me ayudáis a entender el siguiente titular, Sara. A ver. A ver. Yo soy incapaz de entenderlo y además me atañe personalmente. Esta vez es tuyo. A ver. Bueno, es digital y dice... La calidad del esperma de Juan del Val peligra y su programa en la sexta tiembla. ¡Hala! Juan del Val es su marido. Entonces, claro, a ver, es verdad que a mí, a estas alturas de la película, que el esperma ya no... Yo quería que lo tenía de fuerza. No pasa nada. Ya no tiene semen de fuerza. No, me da igual, me da igual, Pablo. Ahora bien, lo de su programa en la sexta... ¡Es mi programa! ¡Se llama La Roca! La que se marca a las cuatro horas y media de directo, el domingo, soy yo. Él es un colaborador menor. ¿Menor? Menor. Y después de esto igual no vuelve. ¡Oh! A ver, titulares que llevan a equívoco. La nueva España, un equívoco que obviamente te hace pensar una cosa que es mentira. Íñigo o Nieva se sincera del embarazo de Tamara Falco. Estoy muy feliz. Anda, qué bien, ¿eh? No hay embarazo. Claro, si es que no hay embarazo, él seguro que está feliz. Y él ha dicho, estoy feliz, pero en el periódico han dicho, tú pon la palabra embarazo por delante y tenemos un titular estupendo. Y ahí va, el titular. Porque que sepamos, no hay embarazo. No, no, no hay embarazo. Bueno, este es el claro ejemplo de que... Bueno, de momento. Claro. Igual el jueves viene Tamara y... Pues le preguntamos, le preguntamos. Ahora es que se adelantan. Claro, es un claro ejemplo de que tú lees el titular y dices, esto es broma, porque, claro, no das crédito a que un periodista haga el titular, el jefe de la redacción le dé el aprobado, el director también y salga el titular. Para muestra, un botón, Pablo. Y este lo he tenido que leer varias veces. A ver. Un dominicano apuñala a un hombre normal a la salida de un after en el Puente de Vallecas. Sí, sí, tal cual. Tal cual. A ver, lo que te decía al principio, es que si no lo veo, no lo creo. Es verdad. Gracias, Nuria. No hay gente normal. Mismo sitio, misma hora, si te vale, pues misma ropa, misma taclatela, yo qué sé, romántico o grimoso. Pero, a ver, un momento, es que, bueno, te tengo dudas. O sea, primer sitio, o sea, primera cita, pero con quien tu pareja cita... Claro, a ver, tú tienes una pareja. Tu novio que ya está... Claro, por ejemplo, con mi pareja actual. Con mi pareja actual. Ah, hombre, romántico. Sí, romántico o no, ¿eh? Con tu pareja actual. Nada, nada. Pero es que tú llevas un montón con tu pareja. Ya llevo 30 años. Tú no te acuerdas de dónde fue. Es que no te acuerdas. Bueno, sí que me acuerdo de dónde fue. En un Wendy's. Perdona, lo voy a cambiar, porque es que el restaurante me encanta. Entonces, sí. Vale. No, yo no, a mí no me gusta... Cada uno tiene sus milongas. ¿Vale? A mí no me gusta mirar al pasado. A mí me gusta mucho mirar al futuro. Creo que cuando miras al pasado y te pones nostálgico y tal, mal. Yo, pues, yo, fíjate que mi chico me dice que soy un poco brasas, porque yo soy de las que siempre miran los recuerdos del móvil y me gusta mucho mirar fotos antiguas. En plan, ay, este momento, qué guay fue. Entonces, es verdad que a veces habría que mirar un poco más al futuro y no recrearme el pasado. Sí, yo creo que... Que como no hay tantas fotos es más difícil, ¿verdad? Pero bueno, te voy a decir una cosa, que yo, por ejemplo, esta primera cita con mi pareja, que es una maravilla, Rubén, un besito te mando, me gusta recordarla porque la primera vez que yo me enrollé con él fue... ¡Ah! ¡En el plató del desafío! ¡Esto ya lo sabías tú! ¡Qué fuerte! ¡Exclusiva! ¡Exclusiva! ¡Cuidado! ¡Guau! Claro, claro, me han dicho que esos viernes son muy peligrosos. Vino de amiguito de Juan Betancur, que estaba concursando conmigo. Y mira... Me fui yo fuera a hablar unos temas y la cosa terminó perfectamente. ¡Vaya, vaya! Le dije, ven, que te voy a hacer un desafío. ¡Qué challenge! Vale, siguiente tema. Los carteles decorativos para la casa que llevan mensajes positivos para las parejas del tipo normas de la casa, besarse al salir y al llegar, saber perdonar, ser súper felices... ¡Luchamos por nuestros sueños! Que no sigas, que... Pero son frases positivas. No sabía qué ponerme y me puse contenta. ¡Guau! ¡No puedo! Bueno, a ver, vale, vale, pues estáis en contra. Nosotros solo tomamos nota. ¿Pero lo prohibirías? Sí. Directamente, que nadie pueda tener esas carteles... Pero hay gente que le viene bien. No, pero bueno, si hay gente que lo tiene en su casa, yo a esa gente ya no quedo más y ya está, no pasa nada. Pero que sea... Que disfruten de su cartel, ¿no? Que disfruten. Claro que sí. A ver, tema controvertido. Hacer kayak en pareja. O sea, vivir kayak, canoa, Pablo, piragua, vivir una aventura donde solo rema uno, romántico o grimoso. ¿En serio? ¿Pero por qué no? Porque tú tienes tu pareja, Rubén remará de puta madre. Pero tienes que remar tú solo en la tuya. Y yo tengo la mía que no creo que llegásemos a ninguna parte, estaríamos haciendo círculos todas las... Pero bueno, piensa en lo romántico. Tú, tu chica, kayak, el mar, ¿sabes? La que más hace sol. El va y vende las olas, ¿sabes, Mojito? Cuando se da la vuelta y te quedas al lado. Hay un desastre que se ve venir y no quiero estar aquí. Bueno, también es verdad que hay una cosa muy idílica que es, como tú te lo imaginas, que esto me pasa mucho a mí cuando me grabo un vídeo, típico, quiero hacer un reto de TikTok en mi cabeza, espectacular. Cuando veo el vídeo digo, una señora bailando de TikTok. O sea, esto puede pasar, entonces lo de la canoa, pues te entiendes. Cada uno te gusta. Bueno, depende del sitio, ¿eh? La canoa puede molar. Siguiente tema, ahora que ha sido San Valentín hace nada. Regalar flores en San Valentín. Mmm, romántico o... Es que es un tema delicado, ¿eh? Porque hay gente que está en contra bien, ¿no? Sí, está bien, mira, está bien. Esto estamos de acuerdo. ¿Os parece muy clásico o os parece bien? Regalar flores siempre. Ahí, estoy contigo. Hoy mi padre me ha regalado flores. Es que es... Porque ha dicho, ay, cariño, vas al hormiguero, te voy a regalar tus flores favoritas, que son las margaritas. Díos a tu padre. Díos a mi padre. Bueno, a ver. Pues a ver, os voy a decir una cosa. Si os gusta regalar flores, aprovechad antes de que lo prohíban, ¿eh? Venga. Atención, lo siguiente. ¿Por qué lo van a prohibir? Un tema un poquito más controvertido. Un poco más picantillo. Los lubricantes de sabores. Romántico o la mermelada mejor para las tostadas. Porque, claro, luego se mezclan los sabores. Porque... Claro, luego puede ser fresa con roquefort. Es que a mí me gusta el sabor natural. Menudo asco fresa con roquefort. A ver, es que lo que hay... O sea, precisamente cuando estás con una persona que te gusta y te atrae, lo que te atrae, una de las cosas, es su piel, su olor. El olor, su sabor. Eso es lo que nos mueve como instinto. Por lo tanto, camuflar olores, no. Mejor una duchita. Exacto. Luego huele a ambientador de táctil. Claro. Bien, una vez duchado todo el mundo, siguiente tema. Hacer un picnic en el salón de tu casa, con el suelo bien duro. Pero es tonto. Sin aire libre y nada. Pero... ¿Pero por qué? Pero ¿quién hace picnics en su casa? Esto es una idea súper romántica, Pablo. Bueno, esto... Esto es verdad que yo lo he visto en algún influencer. De repente, en tu balconcito, poner como unas mantitas, rollo picnic, tal. No, llévame al parque. Mejor al parque. Mejor al parque. Vale. Claro. Picnic en el retiro al aire libre. Claro, no. Y luego, en vez de dormir en la habitación, duermes en el comedor, en una tienda de campaña, en el suelo. Por ejemplo. Mira, una experiencia que vamos a hacer. Vamos a dormir aquí en una... Y cagas en la jaula del perrito. A ver, todo lo que sea salir de la rutina, Pablo, eso siempre ayuda. No siempre, no siempre. Si puedes salir de tu casa, también mejor. Tengo un tema, otro tema controvertido. Enseñar a tocar un instrumento a tu pareja. Es decir, clases particulares de uno a otro. Que no se sabe por qué, pero con tu pareja siempre tienen menos paciencia. Tú puedes ser profesor de lo que quieras. Bueno. ¿Te ha gustado? Mientras no me enseñan a tocar la flauta... Esta mujer es la voz oficial de Siri y hoy va a colaborar con nosotros en un experimento. Les va a hacer creer a los clientes de esta tienda que van a conocer al asistente virtual más potente del planeta, aunque en realidad estarán hablando con ella oculta en la habitación de al lado. ¿Cómo reaccionarán estas personas cuando descubran que Siri lo sabe todo de sus vidas gracias a la información que le pasan sus familiares? Hola, yo me llamo Valeria. ¿Y tú? Mari Carmen. ¿Cómo te llamas? ¿Qué responde? Soy el aparatito de colores que tienes delante de ti. ¿Aquí en esto? ¿Esto que parece un vaso? ¡Eso, eso! Puedes tocarlo. Ay, yo que no lo entiendo. ¡Ay, qué cosquillas! Yo soy un robot y por tanto soy inmortal. ¿A ti te gustaría ser inmortal? No, yo me quiero morir ya. Rastreando en el ordenador de tu madre, sé que te encantan los libros que tienen que ver con los récord Guinness. Sí. Naciste el 15 de diciembre de 1931. Bueno, pero bueno, ¿qué cotilla eres? Dile lo de los callos. Cuando hiciste callos y se los llevaste a tus amigos, pero estaban muy salados y no se los podían comer. Uy, uy, uy. La madre que te parió. Sé que cuando tú eras pequeña le tiraste el cántaro de leche al niño del pueblo. Ay, por favor. ¿La ropa interior la guardas en el primer cajón de un armario que está en el despacho de tu pareja, Cris? Bueno. Pregúntale por los baños de Riolit. De tus recuerdos con tu marido te quedó grabada tu estancia en Baños de Riolit. Íbamos a los baños de Riolit, sí, los dos, nos íbamos una semana. Estoy sincronizada con la pantalla. Puedo decirte el tiempo que va a hacer mañana. ¿Quieres? Sí, claro. Y ahora el tiempo para Carmen Ariza. Querida Carmen, si tienes pensado ir este fin de semana a casa de tu hijo Miguel, al lado de San Juan, en Alicante, que sepas que va a hacer bueno. Si tienes intención de visitar a tus abuelos este fin de semana en León, en esta casa justamente que vemos en esta imagen. Así que toca abrigarse. Eso es todo. Ah, y felicidades, que mañana es tu cumpleaños y cumples 86. Pero bueno, pero ¿qué pasa aquí? Oye, ¿sabes que también sé hacer voces? A ver. ¿Quieres que te invite la voz de tu tío Javier, que además es tu padrino? Sí. Hola, Jimenotis. ¿Qué tal estás? Hola, abuela. ¿Qué tal estás? Soy Patricia. Madre mía, pero madre mía. Hola, madre. Buenas tardes. Pues qué bien lo hace, hija. ¿Quieres que te vuelva a imitar la voz de tu padrino? Sí. Hola, Jimenotis. ¿Cuánto sabes a la maquinada cerca de ti? ¿Eh? ¿Has visto qué inteligente es la tecnología? Abuela, qué ganas tengo de que nos veamos para celebrar el cumpleaños las dos juntas. Ay, madre, madre, yo digo, pero ¿quién ha traído todo esto? Madre mía. Ay, mi perdizia. Uy, la madre de Dios. Que si no fuera por las historias que tenemos, estas máquinas estaban muertas. Hoy, ¿qué es lo que pasa? Estoy rapeando con el Pablo, todos saben de qué hablo. Mami, estoy cruzando el mundo como si yo fuese el Pablo. Dando los grandes pasos, tomamos cerveza en la taza, en el hormiguero como en casa. Duco con flow de la NASA, me miran, no sé qué me pasa. Y estamos rompiendo en España. Duco se sacó toda la gaña y a la gente nunca se la engaña. Un beso pa' mi gente en Madrid y a mi gente en Barcelona. También me para mi gente en Pamplona. También pa' mi gente en París. También pa' mi gente en Argentina. Un besito los quiero con vida. Ellos siguen buscando mis pasos. No me puede aguantar las heridas que las llevo todas en el cuerpo. Unos pares ya se fueron muertos. Que los bajo solo en un intento. Mira a Pablo y lo veo contento. Mientras tanto el chabón que se ríe. Y yo sigo rapea pa' los pibes. Ellos están esperando que quiebre. Dudo mucho que alguno me filme. Y tirando la rima a la cámara. Mami, vacación en Canadá. Es que a veces, parce, que va a parar. Pero el Duco sigue palabras. Tengo pares. Escúchame. Duco tiene tanto flow que parece que va en mares. Ustedes hablando y no tienen iguales. Le bajó el volumen conmigo. No pueden, bro, no sale. Ey. No tienen chance de ganarme. Duco está volando demostrando que ninguno puede ni pasarme. Un besito pa' mi gente. Muy tranquilo con mi flow. Llego a Argentina y festeja tanto que parece que soy el presidente. Ando loco demente. Con un flow que es coherente. Ellos hablan mucho, pero ninguno me suena potente. Wow. ¡Wow!